Ismael y Draman son de Mali. Llegaron a la costa andaluza en Patera. En Mali hay guerra, por eso yo vine aquí. Huían de la guerra y se jugaron la vida. Yo llegué aquí a España ocho meses, yo estudié español seis meses. Ahora estudian español mientras esperan la concesión definitiva de asilo y lo hacen con la aplicación que ha ideado esta joven licenciada en traducción e interpretación. Inmigramo es una aplicación para aprender español y está dirigida a inmigrantes. Inmigrantes sin recursos económicos, es gratuita, puede descargarse para ordenador y móviles de gama baja. Por cierto, los colaboradores de Carolina para dar clases son, como ella, voluntarios. Hay una sección de actividades, otra sección en la que el estudiante practica, que simula un examen. Hay también canciones, vídeos para que el estudiante pueda practicar la destreza oral y auditiva. Le gusta, ¿ok? Estudian cinco días a la semana en el centro de acogida sirviéndose de esta herramienta informática y mejoran. ¿Cómo te llaman? ¿Dónde vas? ¿Dónde vienes? ¿De dónde eres? Porque al principio... Ni hola, no sabía nada. Ismael y Draman sueñan con encontrar trabajo en España. Saben que necesitan el idioma y saben que tienen la ayuda de Carolina y de su aplicación. Más lento. Ahí. Bien. ¿Ok? Ahora. Odoo. Entonces, ya que elutino de González.